Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 18 de septiembre Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Salmo 7, versículo 8 Cuando se aplica la justicia a una situación moral, la persona obtiene un juicio. Se convoca al acusado ante el tribunal, donde hay un hombre que será el fiscal, que es el que acusa. Están estos dos y ante ellos hay una situación legalmente moral, por lo que la justicia debe decidir quién tiene la razón. Cuando el juez dicta sentencia, lo hace respecto de la situación moral, sea penal o civil. Por eso, la sentencia podrá ser favorable o desfavorable. Cuando hablamos de juicio, imaginamos que la sentencia será desfavorable. Pero no siempre es así. A veces, el tribunal dicta sentencia favorable. No siempre el veredicto será culpable. A veces, será todo lo contrario, dependiendo de que diga la justicia en cuanto al problema moral. Si el acusado fue inico en su conducta, se le declarará culpable. Pero si no lo fue, se le juzgará inocente. Así es la justicia. En la equidad moral, la balanza tiene que estar en equilibrio para que no haya ni demasiado de un lado ni demasiado del otro. Ni mucho, ni tampoco. Tan solo lo correcto. Abre mis ojos a la luz. Tu rostro quiero ver, Jesús. Pon en mi corazón tu bondad y dame paz y santidad. Humildemente acudo a ti porque tu tierna voz oí. Mi guía sé, Espíritu Consolador. Clara Scott Oremos, amado Dios, no se puede dudar de tu justicia. Te alabo por la justicia con que me juzgas. Quiero que mi vida te dé gloria y alabanza. Amén. Amén. Amén.